de regreso aquí en auto 060 y como siempre pasa a las personas que nos dedicamos a manejar a probar autos nuevos a estar cubriendo la industria automotriz todos nuestros amigos nuestros familiares siempre nos preguntan qué auto me compro y bueno para mí es muy fácil gastarme el dinero que no es mío así que siempre les digo que lo mejor no mis autos favoritos un porsche 918 spider una cosa así pero bueno el dinero no es mío así que la pregunta me la hizo otra amiga mía mandy traba cómo estás mandy gracias a ti por compartir tu experiencia aquí en auto 060 en cristina radio network y mandy yo nos conocimos volando era era una flight attendant de american airlines ahora ha cambiado de profesión ahora vende seguros para new york live no mandy y bueno ahora me imagino con estos ajustes cambios de vida de necesidad esa salió otra vez tu pregunta de que autocomprar sí me hace falta uno que es económico como todo mundo quiere eso no económico y bueno a ver vamos a tratar de analizar el caso no porque tienes tú ahora un auto que estás manejando o es un auto nuevo no estás como es la situación ahora estoy manejando un chevy tajo que sólo me da 12 millas por galón wow pero eso ese es un auto enorme tú tienes para y llevas a todos los chicos la familia o por qué tienes ese auto tan grande la puedo llevar la oficina completa exactamente porque sé que tengo ahora para usar pero me hace quiero algo pequeño y algo práctico y seguro que esté que tenga yo la seguridad manejando y no va a tener problemas en la carretera bueno ahí hay en la cuanto a seguridad hay muchas cosas muy buenas y siempre recordar que el factor y ahora que estás vendiendo seguros mucho más lo vas a recordar a tus clientes también el conductor es el equipo de seguridad más importante en el auto correcto so mandy y tienes alguna preferencia por algún auto por alguna marca por algo porque hay gente que a veces piensa no yo quiero americanos o quiero japoneses o alemanes honestamente yo he visto en minicube el minicube tiene la seguridad y claro es económico en gasolina y también el volkswagen jetta y el volkswagen jetta también te lo ofrece en hybrid pero para ahorrar pues mira yo creo el minicube justamente la nueva generación del minicube ahora viene con un motor de tres cilindros que cuando la gente escucha tres cilindros eso es como un motor de motocicleta pero el mini cooper nuevo es ese motor de tres cilindros es turbo cargado con lo cual genera si recuerdo bien la cifra ahora son como 137 caballos de fuerza pero da el equivalente a 30 35 mil 35 millas por galón de gasolina en la carretera lo que es fantástico porque ese auto es muy pequeño muy ligero efectivamente muy seguro también yo creo que ha pasado todas las pruebas del hs instituto de insurence en 6 tiene highway y y es bueno el diseño es muy interesante yo no ha cambiado mucho es simplemente simple conserva las líneas clásicas de ese mini cooper de la nueva generación no de los antiguos pequeñitos 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 este ya es más grande y es una buena opción empiezan alrededor de 22 mil dólares en la cuestión con los minis mandy es que una vez que el precio base es una cosa pero una vez que empiezas a poner opciones y el navigation si en la piel y los accesorios esos autos se pueden volver muy caros para lo que son muy rápidamente así que no sé cómo a ti te gusta todo ese tipo de opciones o no honestamente no sé no hace falta interesante aunque ahora también hay muchas opciones que a través de los apps de los teléfonos celulares se pueden adaptar así que esa es una buena recomendación el jeta que dijiste también y me llamó la atención que mencionaste la opción híbrida para mí mi recomendación más que un híbrido yo recomendaría el motor diesel y yo no sé si tú algo has considerado lo has pensado o tienes alguna idea del diesel no lo he manejado cuando tenía un que era antes me dieron lo manejé bien por una semana y a mí no me molestó el hito sí porque ahora estos diésel modernos ya no tienen el ruido que parecían de lo que tenían antes con camiones que parecían camiones o esa nube negra de humo que salía antes ya los diésel modernos son mucho más económico mucho más limpios más eficientes los motores dice los autos con motor dice él siempre pueden resultar un poco más caro no mucho más caro y el diésel como tal es entre 15 y 20 por ciento más caro tú vives en miami no es cierto correcto son en la florida los precios del diésel son más o menos muy cercanos a la gasolina premium pero los autos con motor diésel te dan un rendimiento de gasolina imagínate casi equivalente casi no te digo que es el mismo a un motor híbrido y los motores y los autos con motor híbrido son mucho más caros así que es una opción interesante también de yo creo que no sé ahora ya después una opción casi personal no porque un auto dos autos muy diferentes el mini y el jetta y también el tamaño en cuanto al estilo no porque no sé si el mini es como más juvenil más quizá no es tan práctico sobre todo el de dos puertas ahora van a sacarnos de cinco puertas pero no sé exactamente ese factor también hay que tomarlo en cuenta y también está viendo lo que es el chan man el de mini el cual country country man country mania el de cinco puertas y correcto ese estaba un poquito más práctico y así pues si las dos opciones son muy buenas y sobre todo si la comparas con el trajo decir si en cuanto a gasolina no hay nada que discutir ahí así que cualquiera de las dos son muy buena opción pero ya es un gusto personal no a mí no sé como decía al principio de la entrevista a mí si fuera mí si yo me fuera a gastar tu dinero correcto yo me compraría quizá el mini cooper pero con el motor más grande el de cuatro cilindros turbo y le pondría todas las opciones no como tú claro claro no si el que a mí me gustó que yo fui a ver últimamente fue el de mercedes de cla pero tienen un backwater de dos meses porque estaba viendo el acro de toyota camry y el precio que te estamos ofreciendo a la diferencia de cla por eso decidí buscar el mini y el jeta wow y muy interesante eso que acabas de mencionar sin que yo te lo preguntara porque justamente cuando mercedes benz sacó ese auto del cla y lo puso para competir con esos modelos tradicionales en ese segmento el cla empieza dice mercedes benz en 29 mil 900 dólares pero es imposible conseguir un auto por 29 mil 900 dólares porque entre el cargo de entrega el registro y cualquier opción el auto va a estar ya entre 32 35 mil dólares no sé qué precio estabas viendo tú con el mercedes benz cuando fui a verlo que sólo es de entrega el que lo estaban dando prácticamente a 32 con el tiempo y que lo dieron en 32 porque no pedí los lujos lo pedí como vino el carro y pero como dije no hay no estaba acordé sí también otra opción interesante de ese mismo rango en la competencia digamos directa de ese auto es el nuevo audi a3 que antes era un hatchback y ahora es un sedán muy lindo también por el mismo precio empieza 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 en 29 mil dólares 29 mil 900 dólares con lo cual va a estar alrededor de 32 33 el modelo básico así que no sé si lo has visto ya pero también yo creo que es una opción que la puedes ver y considerar y eso lo estaba viendo y otra cosa que estaba pensando es si voy a estar en este carro por tres a cinco años es algo que tengo que disfrutar y estar cómoda dentro del carro no es algo solamente tan pequeño y económico pero tal como hay disfrutarlo los fines de semana igual claro exacto así que bueno yo y ya hiciste algún test drive de alguno de estos autos bueno yo creo que mandy tú tenías la tarea muy adelantada no necesitabas llamarme para preguntarme que auto comprar en realidad no pero tú ha sido no pero más allá de lo que uno pueda saber y conocer de autos y la oportunidad que tenemos de manejarlos lo que tú has hecho es interesante que ese me imagino estar comparando los precios ir a hacer los test drive y todo eso y sobre todo llevar la información que por lo que veo la tienes muy adelantada sí un poco va a ser un gasto y quiero no sólo gastarlo y disfrutarlo pero mantenerlo de aquí a cinco años y estar feliz con el carro y entonces lo vas a comprar no vas a hacer un list no va a ser comprado que es como voy a estar en la carretera y no quiero estar solo en el condado de dade como el seguro de new york life lo puedo vender en el estado completo de la florida dado un caso que me digan los compañeros antes de que se vea que tengo varias gente que quiere comprar seguro que no puedo manejar aquí tranquilamente y no pensar en la gasolina o en el viaje en las millas y que ese es un factor que la gente que compra que hace un list a veces no lo toma en cuenta y a la hora de entregar el auto el ahorro que se hace al comprar un list se pierde cuando tienes que pagar por las millas extra pues bueno mandy traba increíblemente se nos ha pasado el tiempo completo de este segmento más que yo creo que tú me vas a agradecer a mí yo te agradezco a ti por habernos compartido tu opinión y sobre todo el ejemplo que nos has dado de hacer la tarea porque es lo más importante a la hora de ir con el dealership así que nos avisas cuando compres el auto y quizá vamos a hacer un test drive juntos muchísimas gracias y después te llamo para otras cosas de seguro saber si podemos hacer otras cosas al respecto ok gracias mandy saludos bye gracias